Lo que comenta el presidente de la Candirac es producto de una ley que se aprobó en el Congreso del Estado. No es una medida que haya implementado el gobierno de la ciudad. El Congreso del Estado, los diputados y diputadas legislaron al respecto del tema de ruido, que a veces en ocasiones se convierte en un problema dentro de la convivencia de una sociedad, ya sea por alguna fiesta, ya sea por algún antro, ya sea por algún negocio, y que pueda originar determinados problemas de convivencia en nuestro municipio. Pero que quede perfectamente claro que la medida a la cual refiere el presidente de la Candirac es una medida implementada producto de una ley que es de carácter estatal y que al municipio lo que le corresponde es reglamentarla y operarla. Que no se preocupe, el presidente de la Candirac hemos trabajado de manera coordinada, como el hecho del gobierno de la ciudad, en otro tipo de políticas públicas. Y de parte del gobierno de la ciudad va a haber responsabilidad, va a haber coordinación, va a haber honestidad y transparencia para aplicar esta medida en los términos en los cuales fue aprobada por parte de los diputados y en los términos que nos beneficie absolutamente a todos. A tener una convivencia sana, que si estamos en alguna casa, que si tenemos un salón de fiestas al lado, que si vamos a algún negocio, pues el uso del sonido pueda también ser responsable. Esto es parte de la regulación que solamente se implementa en diferentes partes también del mundo y en diferentes ciudades. Muchas gracias, presidente.